Hola Nico, muy buenas tardes, un gusto de charlar con ustedes y escucharlo de nuevo en la radio. Bueno, muchas gracias Armando. ¿Cómo ha sido el 2020 para el fútbol de talleres? ¿Cómo ha sido este 2021 también? 2020 y encerrado, no mucho fútbol, se extrañaba, se extrañaba mucho el fútbol. Porque acá en San Antonio es muy futbolero y no teníamos fútbol. Cuando volvió el fútbol se cuenta que más de uno se volcaba a las canchas, el barrio del barrio, el barrial, el fútbol que en Liga no había. Así que bueno, nosotros emprendimos algo nuevo, un desafío muy lindo y bueno, lo bueno que pudimos entrar y participar en la Liga Nacional de categoría 6. Liga Nacional de categoría senior y yo te voy a preguntar por un poquito por la historia de esta Liga Nacional de categoría senior. Porque en San Antonio, último representante de esta Liga senior, ¿cuándo fue o cómo se ha dado? Categoría senior de San Antonio no hubo nunca. Hubo categoría de veteranos que eran libres, en ese tiempo eran libres. Y vos participabas con la edad que vos tenías, más de 35 o 38 creo que eran. Que fueron un equipo acá que fue como el Deportivo San Antonio y Patagonia Norte, creo que fue un equipo que fueron a participar en su tiempo. Pero era veterano, en cambio ahora las categorías de veteranos se repartieron. Ahora tenés categoría senior que es de 35 más hasta 42 y de 42 a 50 que es senior más, no sé cómo ven. Pero bueno, son distintas categorías que vos tenés en la categoría de veterano. Y acá estamos hablando del Tallere, la primera categoría que decías, de 35 a 42, ¿verdad? De 35 a 42, sí. Y lo que pasa es que en esta categoría hay muchos jugadores que todavía están para jugar en primera. Entonces por ahí una categoría que nosotros entramos en la Liga Nacional es muy competitiva y es muy profesional. Si no tomás las cosas en serio, yo calculo que no podés participar. Aparte con el gasto que vos tenés también. Al participar, los viajes, el costo de secretaría, el costo de seguro del jugador, el costo de árbitro. Así que tenés que participar y participar en serio. ¿Cómo se dio esto, Armando? Me imagino que seguramente charlado en el año 2020, empezar a prepararse. ¿Cómo llega la invitación o alguien de aquí de Talleres fue por esta Liga Senior? Vos sabés que nosotros, antes de separar a todos por la pandemia, participamos de la Liga Foucault, que era la ex-liga de Río Negrina, que es la que estaba participando en Viedma, que esa también tiene la misma categoría que esta, la Liga Nacional. Empezamos a participar ese año, jugamos un partido solo, se cortó todo, y quedamos en stand-by por un par de meses. Y bueno, en ese trayecto salió Liga Nacional, de otro nivel, con otras canchas. Así que, bueno, a mí se me ocurrió llamar y preguntarle cómo era todo, qué es lo que necesitábamos para participar en esa Liga. Así que, la verdad que Fernando Rasquelá, el presidente de la ASUSED acá de Río Negro, me abrió las puertas y la verdad que, de una manera muy buena, para nosotros, San Antonio, no solamente para Talleres, para San Antonio. Él está creciendo que en otro, en cualquier momento, pase este campeonato, yo creo que algún equipo más de San Antonio, o institución tiene que ser, porque tiene que estar con, tiene que tener, como es, personalidad jurídica, y un par de cosas. Yo creo que algún equipo más, o alguna institución, se va a animar en esta categoría. Armando, ¿cómo te va? Nico, te saluda. Quería consultarte, Armando, ¿cuándo fue el inicio de preparación para este torneo, junto con todo el equipo? ¿Cómo andas, Nico? Muy bien. Mirá, nosotros empezamos en enero, el 10 de enero, empezamos una pretemporada de 15 días. Se sumó fatiga a hacer la preparación física, porque teníamos que armar un cuerpo técnico, entonces tendríamos que tener preparado físico, ayudante de campo. Así que, bueno, él, la verdad que Jorge es una persona que encanta el fútbol. Entonces, yo cuando lo llamé, más cuando yo dije que iba a hacer taller y esto y otro, bueno, él me dijo, mirá, Armando, la verdad que me gusta mucho la idea, vamos a meterle para adelante. Así que, bueno, él me dio la preparación física, y después ya me dijo, mirá, es muy posible que te acompañe. Y bueno, cuando empezó esto, empezamos a ir a los partidos, la verdad que me dijo, es sorprendente lo que están viviendo, lo que se vive con este fútbol, porque la verdad que es casi un semiprofesional de una categoría muy linda, muy linda. Tal cual. Y vale toda la pena el compromiso y el trabajo físico realizado, Armando, porque el último partido lo diputaron en un estadio, pero espectacular. Yo tuve la posibilidad de verlo de cerca, el estadio del Deportivo Patagones, y está en las condiciones espectaculares, ¿no? Más allá de la cercanía con el río y que el agua no le falte, pero es uno de los estadios más lindos de Carmen de Patagones, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que jugamos en dos campos de juego que son, la verdad que envidia para cualquiera, porque ahí también está jugando Sol de Mayo, está jugando Federal B, está jugando ahí también, así que es una cancha que, la verdad que no le podés echar la culpa al piso cuando la tiras. Porque por ahí muchas veces, siempre el jugador busca una excusa, este me picó, no, esta no pica, esta viene bien, como la larga viene. Claro, claro, claro. Así que los chicos, en ese sentido, la verdad que ellos mismos se sorprenden al estar jugando a un nivel de esta magnitud, ¿no? Así que la verdad que muy contentos de todo esto, la verdad que muy contentos, y tenemos que seguir con ganas de que seamos protagonistas y llegar, si Dios quiere, llegar a una final y ir a San Luis, donde enfrentar a todos los más grandes, y bueno, se nos escapó la Copa Argentina, que también tiene Copa Argentina, y bueno, se nos escapó porque también fue una cosa muy... A ver, nos tocó bailar con lo más feo en ese sentido, porque nosotros veníamos sin rodaje, sin competencia, así que por ahí nos costó eso, pagamos por inmaduro, de ir a jugar a una cancha de césped y entrar a queremos comer la cancha y correr y correr, y por ahí los otros venían con muchos partidos y ahí se hizo la diferencia. Claro, claro. Cuéntanos, Armando, ¿son dos tiempos de cuántos minutos? Son dos tiempos de 40, 40 minutos, así que con eso son 45, casi 45 y 45. Bien, bien ahí, bien ahí. Es bueno saberlo porque la preparación física, como contabas, para cierta edad es importante, uno va preparando mentalmente el encuentro. Contanos la táctica, ¿qué has pensado, con qué estuviste trabajando, Armando, vos solito lo armás o te acompaña Jorge también en eso? No, no, Jorge lo único que está en la preparación física, yo el equipo lo planto y después, bueno, viste que nosotros charlamos en el banco, hablamos con fatiga después también ante los partidos, después los partidos, somos de sacar muchas conclusiones, a ver qué jugador nos rindió, qué no nos rinde, qué nos puede andar en un lugar, en el otro, pero sí, el equipo sí lo hago yo y por ahí es lindo estar con una persona que sabe mucho también y que también pedir un consejo por ahí, ver algo que vos no ves en el banco y él lo ve, entonces por ahí está muy bueno eso, viste, tener un respaldo de esa manera, de ese cómo es el nivel de gente grande que sepa tanto, está muy bueno. Es cierto, nos comentabas en una parte de la nota, Armando, el compromiso que tienen que tener porque los días son variados, te toca jugar un día de semana, ¿con cuántos jugadores contás hoy en día? Contamos con 29 jugadores, de los 29 jugadores, la verdad que por razones laborales, algunas cosas por ahí de familia o por algo, siempre tenemos en el plantel entrenando 20, 22, 20, 22, así que la verdad que es una cosa de loco porque mismo Rodríguez mira y dice la verdad que han tomado las cosas en serio, sí, la verdad que la han tomado en serio, hoy mismo, hoy nosotros estamos participando de las dos ligas, estamos participando de la Fútbol, que era la ex liga renalina, mañana jugamos con la República y mañana vamos con un equipo alternativo, la mayoría de los jugadores que van a jugar es los que no han podido jugar o los que no han podido viajar, armamos otro equipo, entonces de ahí se arma otro sistema de juego, no podés ir por ahí, a mí me gusta jugar con enganche y por ahí el enganche no está. No está, por lesión como ahora seleccionó Cristian y tiene para 15, 20 días, entonces vos ya cambiás sistema y tenés a Lermi, tenés a Rodrigo, son de otra, a ver, para jugar de otro sistema de juego, la verdad que tampoco nos frena eso, está muy bueno porque vos vas con distinto, te pasa algo y mañana podés reemplazar a uno de uno que está afuera, que está igual que el que está adentro, capaz de mejore, pero bueno, le está faltando rodaje, o le está faltando fútbol, y entonces este partido de mañana a nosotros sirve mucho, porque están compitiendo casi la mayoría de los equipos, están compitiendo ahí también, así que bueno, la verdad que encaramos los dos campeonatos como que con ganas, y bueno, dejar de los dos frentes de la mejor manera parado San Antonio con el fútbol de talleres. Preguntarte ahora, Armando, por los rivales que han enfrentado talleres, ¿con qué te has encontrado? ¿Con mucho fútbol? ¿Con mucho físico? ¿Con qué se han encontrado talleres? No, mirá, hay muchos equipos que están muy armaditos, porque ellos están participando, las instituciones esas tienen 10 años algunos, tienen otras 8 y otras 12, y tienen mucho rodaje porque ellos van cambiando categoría, los jugadores van pasando de un nivel a otro, entonces por ahí te encuentras con jugadores que tienen mucha experiencia, que han jugado argentinos, federales, entonces por ahí vos ves cuando vas a jugar con ellos, vos decís, tenés que marcar a aquel, el otro, te tiran data por ahí porque vos los tienes conocidos, entonces por ahí tenemos una, nosotros decimos siempre, yo tengo una de perder, ¿por qué? Porque a nosotros talleres van, nos miran todos y dicen, mirá, hay que marcar al nuevo porque al nuevo no podemos parar, nosotros vamos a nuestro equipo y jugamos con equipos distintos, entonces tenemos que ir viendo a los rivales por ahí, dicen, che, hay que agarrar el 5, guarda con el 7, o guarda con el carrilero por afuera, entonces por ahí vos tenés que, son distintas maneras de taparle los huecos a los equipos que están armados hace muchos años, entonces por eso por ahí ellos trabajan de otra manera. Próximos encuentros Armando de talleres en estos días que estén confirmados. Mañana jugamos a 4 y media de la tarde en la cancha de Lavalle, jugamos con República, y el miércoles jugamos 4 y media de la tarde con Morando, que Morando juega el domingo con la estrella, en la liga nacional, y si gana, pasa 9 puntos, nosotros quedamos con 7, así que es un rival bastante complicado, así que por eso vamos a tirar un equipo mañana con unos bastantes jugadores que no están jugando, así que vamos a dejar en el banco algunos jugadores para cuidarlo para el miércoles. Y Armando, una de las últimas preguntas, bien hablabas sobre el estadio de Patagones, y te traslado acá como hombre de fútbol, como vecino de San Antonio, ¿qué le pasa a San Antonio en cuanto al fútbol, qué le pasa a San Antonio en cuanto a espacio futbolístico, a cuanto a cancha, ¿qué opinión te merece a vos el tema del estadio, o una cancha de fútbol acá, o misma liga? Y la verdad, nosotros que somos futboleros hace mucho, siempre dependimos de un estadio, de una cancha sola, yo creo que esto no es de ahora, es de hace rato, lamentablemente nos quedamos sin estadio, porque el piso no sirvió más, razones son obvias, pero bueno, no te lo voy a poner a decir, porque cada gobierno que pasó, me parece que dejó a un lado al estadio, y por eso lo hemos perdido, y entonces por ahí, se culpan uno al otro, y nos quedamos sin cancha, pero también tenemos muchas responsabilidades, cada institución, cada institución también, tenemos muchas responsabilidades, porque nunca tampoco hicimos nada, para tener un espacio, nosotros mismos, como yo soy de talleres, reconocido por talleres, tampoco tenemos un espacio para trabajar, porque tampoco lo hemos hecho, tenemos el predio, y no hemos hecho nada, entonces también, busquémoslo adentro nosotros mismos, qué es lo que no hicimos, o qué hicimos también, para tener un campo de juego, por lo menos para jugar nosotros. La verdad que es muy buena, la crítica constructiva que haces Armando, porque hay que tomar en cuenta, toda esta crítica en conjunto, porque lamentablemente, lo charlábamos recién con Marcos Melgarejo, que comentaba el gran paso que dieron ellos, como Peña, para conseguir un predio, allí a la salida de San Antonio, un predio de cancha de once, que a futuro, por qué no, no puede estar con el fútbol federado, también relacionado, y es muy bueno lo que contás, porque abre el debate, abre la posibilidad, de seguir reflexionando, todos los clubes, que deberían ya, contar con una cancha propia, para poder propiciar, tanto el encuentro con las familias, todos los fines de semana, y que el fútbol federado, que es algo de lo que más importante, que tenemos, pueda seguir desarrollándose, normalmente, así que es muy bueno, lo que planteas Armando, y algo más, que vos quieras sumar a esta nota, que no te hayamos preguntado, no, la verdad que, estoy muy contento, muy agradecido, a la gente de San Antonio, a los periodistas, de deporte, que siempre están preguntando, una cosa u otra, la verdad que nos dieron, mucha difusión, eso también está muy bueno, ojalá que algún día, lo podamos traer al fútbol seño, porque van a ver, el nivel que tiene, el fútbol seño, es un nivel, te digo, no es para enviar, una primera a San Antonio, así que, fíjate con ese nivel, que te estoy diciendo, porque, la verdad que por ahí, bueno, en primera, pasa mucho por joven, y todo, pero este nivel de 35 años, hay montones de jugadores, que todavía pueden estar jugando, en primera, pero tranquilamente, ojalá, ojalá que algún día, podamos traerlo, para que San Antonio, pueda verlo, que nosotros, tenemos que ir, a 200 kilómetros, a la sede local, afuera de nuestra localidad, eso, eso es lo único, que tejo, por ahí, nos cae, un poco mal, porque ser visitante, ser local, siendo visitante, claro, 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 entonces, por ahí, eso es feo, pero bueno, ojalá, que pronto, tengamos un campo de juego, y podamos ser, locales acá, en nuestro, en nuestra tierra, en nuestro local, en nuestro pueblo. Exactamente, Armando, un fuerte abrazo para vos, hacerle llegar nuestro saludo, a todos los muchachos, a todo el plantel, a Jorge también, y desearle todo lo mejor, para mañana, para el próximo partido, y ya vamos a estar en contacto, nuevamente. Bueno, agradecido a ustedes, y bueno, si Dios quiere, no va a ser la primera, y tampoco la última charla, que vamos a tener, así que, este, cualquier cosita, que por ahí, necesiten, o alguna información, vos sabés que estoy, a su disposición. Gracias Armando, que marche todo bien, abrazo. Abrazo, gracias.